hola hola cómo están mis amigos les saluda cristian ley vamos a contarle algo que me han escrito en la instala una de tus anécdotas que haya pasado con él no se pueden yo le digo son muchas 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 porque la hipnosis encuentra de todo de todo tipo de personas y vamos a hacer algo cortito me acuerdo en trinidad una vez un trinidad hace muchos años que en el 2014 por ahí ya ni me acuerdo ahora de hipnosis en ahora la hipnosis me toca un chico que ese chico le gustaba a ver muchas películas de terror películas de miedo películas él era muy apasionado las películas de terror y entramos hipnosis y el hipnosis yo lo sugestiono dentro de hipnosis el que acostado dormido todo ahí todo droga y cómo se puede decir contando el circo el horror tiene muchos personajes del horror de películas sobre todo el película de terror como la llorona la exorcista chucky del hombre sin cabeza y en la hipnosis me ayudan muchas personas a sujetar a las personas para que se puedan acostar los agarras las cuestas para que entren en una sugestión y este chico entró en una sugestión en se hipnotizó se hipnotizó se hipnotizó se hipnotizó bien porque no todas las personas se hipnotizan no algunas personas que están muy nerviosas muy intensas y no todos hipnotizan en ese momento el chico sin querer reacciona o creo que alguien lo piso no sé creo que alguien lo piso y él despierta al despertar él lo primero que ves al exorcista me acuerdo o la llorona o al grimo el payaso diabólico no me acuerdo bien exactamente pero él acaba de ver unos personajes y él en su subconsciente se mete en la película se mete en un tema de horror fue tan feo tan feo tan feo tan feo como se reaccionó y quería pegarles quería pegarle a todos los del circo no sé por qué y agarró empezaba a tirarse encima las personas tuvimos que sujetar los varios eso fue en el debut en el debut en trinidad en bolivia y tuvimos que sujetar los varios para que no pueda ser tanta vaina porque quería despegarle a todo el mundo estaba como marihuanado y quería pegarle a todo el mundo tengo que sujetarlo el punto que ese man se metió en la película de terror en su mente quedó sugestionado con una película quedó tan confundido de la realidad porque estuvo sugestionado a mi voz a la hipnosis tanto así que él el chico tuvo dos días sin salir de ese estado si tuvimos problemas tuvimos problemas con los familiares vino hasta la policía pero poco a poco en dos días lo vimos sacando de la sugestión y salió poco a poco salió de la del tema de la película ya reaccionaba ya andaba mejor en verdad me dio miedo ese día mucho miedo por cómo él te estaba reaccionando estaba reaccionando muy feo pero a la final quedó muy bien y después de 45 días se volvió a hipnotizar y en esta vez si entró y no se es bonita o entró ni no se relajada concentrada ya no parecía marihuanero y bueno chicos esto no es para que tengan miedo lastimosamente la hipnosis es muy potente muy poderosa que puede llevarnos a mundos medios locos medios groggy así y tú dime en los comentarios que hubiera hecho en ese caso te hubiera despertado con los personajes de terror con la llorona con chucky con jason la motosierra que hubiera pasado contigo dime en tu comentario como hubiera reaccionado te hubiera encontrar una película de terror bueno lo dejo chicos para la próxima escriben los comentarios que te gustaría saber más que otra anécdota te gustaría más los dejo los dejo los dejo los dejo chicos así que 3 2 1 duerme